Muchas gracias. Yo quisiera partir reconociendo el trabajo que ha hecho la Comisión Mixta. La senadora Ben Perger ha dado cuenta de este esfuerzo de entregar facilidades en el marco de esta crisis sanitaria que hoy estamos viviendo para las organizaciones territoriales. Esta mañana precisamente lo conversábamos en una reunión muy amplia con los diferentes sistemas de agua potable rural de la región de Atacama, en donde a partir de una buena iniciativa, porque en esto no se confundan algunos, cuando el gobierno hace bien las cosas no tenemos dificultad en reconocerlo, pero cuando lo hace mal, con la misma fuerza lo señalamos. Creemos que el subsidio que ha entregado el Ministerio de Obras Públicas a los sistemas de agua potable rural es una buena iniciativa que reconoce la dificultad y la fragilidad que tienen los sistemas de agua potable rural y por lo tanto este subsidio directo para los sistemas de agua potable rural es una buena iniciativa durante estos tres meses en materia de crisis social, sanitaria, de desempleo, pero la preocupación de muchos dirigentes de los comités de agua potable rural era precisamente lo que planteaba la senadora Ben Perger. Muchos de ellos estaban con sus mandatos ya concluidos y por lo tanto todo lo que signifique postular a un conjunto de beneficios sociales se hacía muy complejo, es por eso que anticipábamos esta mañana a los comités de agua potable rural de Atacama la posibilidad que teníamos en el día de hoy de tratar esta iniciativa, de apoyarla por cierto para reconocer el rol que tienen las organizaciones en el territorio en distintos ámbitos, desde el punto de vista de mantener servicios básicos como lo es el agua potable, pero también organizaciones territoriales que tienen el propósito de ayudar a quienes enfrentan mayores dificultades como son las organizaciones sociales. Voy a apoyar y votar favorablemente esta iniciativa porque además está en la esencia de la democracia cristiana, del humanismo cristiano, el reconocimiento y la valoración a las organizaciones de base. Voto a favor, presidente. Gracias, senadora Proboste. Senador Navarro parece que ya está conectado. Gracias, senadora Proboste.